presentamos entrevista son las trece horas con diecisiete minutos amigos televidentes a continuación vamos a dialogar con Rocío Pumaguayi ella es concejal de Río Bamba bienvenida Rocío buenas tardes buenas tardes muchísimas gracias por la invitación como están con todos los televidentes de Telerama cómo están ustedes al tema de abastecimientos no aquí ya se siente la falta de productos de primera necesidad a pesar de aquí en Río Bamba somos productores de la provincia de Chimorazo igualmente pero al momento ya no se puede comercializar todos los locales están cerrados no se deja el paso no se permite el paso de los productos de primera necesidad es lo que está sucediendo aquí en Río Bamba los alrededores de Río Bamba están cerrados o también el centro urbano está cerrado la mayor parte de los negocios casi todo está cerrado por los lugares por donde uno se transita se encuentran las manifestaciones las protestas de las organizaciones sociales que están reclamando al gobierno la falta de atención cuántos indígenas calculan que están en Río Bamba protestando bueno nosotros tenemos 11 parroquias rurales la mayor parte de estas están compuestas por indígenas aquí en nuestra provincia en nuestro cantón de Río Bamba hay un gran sector de indígenas los mismos que han salido de sus comunidades de sus parroquias para llegar hasta aquí a la ciudad de Río Bamba y hacer las protestas sociales que están realizándose en gran parte del centro del país especialmente la sierra y parte del oriente qué pasa con los corredores humanitarios que usted también lo presenta como propuesta que no se no se ejecutan no hay cómo qué pasó lamentablemente no se ejecuta se ha estado solicitando esto desde el día lunes y hemos hablado también con la gobernación nos ha manifestado de que se puede hacer hasta el límite de la provincia que es hasta hasta el sector este del páramo en donde también se necesita la colaboración de los gobernadores de las otras de las otras provincias pues estamos contactando con el gobernador de Tumuragua de Bolívar de Cotopaxi para que se pueda realizar este corredor humanitario pero no queremos que haya burocracia en esto queremos que las cosas se hagan de la manera más rápida posible y de esta forma pues poder trasladar productos alimenticios medicina que sean trasladadas personas que necesitan atención médica emergente igualmente los insumos médicos esto se tiene que realizar de forma inmediata es un derecho de todos el poder tener la medicina y la alimentación en cada uno de los hogares y a las personas que lo necesitan pueden ser trasladadas hasta las diferentes casas de salud recién hemos visto toma de gobernación enfrentamientos algunos saqueos esto ha terminado ha bajado la intensidad o todavía existe la preocupación lamentablemente no hemos visto que hay infiltrados dentro de estas movilizaciones lamentablemente el pueblo está con desesperación el pueblo está con hambre y eso aprovechan ciertos sectores políticos para infiltrarse ahí y que existan los desmanes porque estoy segura que las personas de aquí de río bamba de las comunidades de sus parroquias son personas trabajadoras que lo que quieren es que se escuchen los reclamos pero vemos que tampoco es por parte del gobierno se escucha los reclamos se necesita que se sienten a dialogar se necesita que exista la buena voluntad de las partes para poder llegar a acuerdos no podemos esperar que sigan violentándose entre río babeños chingoracenses ecuatorianos y que esto traiga consecuencias lamentables vemos que han afectado al espacio público han afectado al espacio privado existen ya personas de vidas fallecidos también y esto no puede ser vemos ayer que han incendiado carros de la policía motos que se están agrediendo mutuamente y eso no puede ser y hago un llamado al gobierno nacional para que se sensibilice igualmente a los dirigentes de la tornaje que lo hagan de la misma manera somos ecuatorianos somos hermanos que no podemos estarnos agrediendo por esta situación ya son 10 días el día de hoy y hasta el momento no se ha encontrado una solución al respecto los convois no han podido ingresar o han ingresado pocos cuál es la información que tiene usted con respecto al tema sobre todo de alimentos no se puede ingresar los alimentos que existen que pueden ver desde las parroquias rurales algo que pueden pasar pues lamentablemente si es que están comercializando y llegan los manifestantes pues eso lo votan o destruyen y son afectados igualmente también han afectado algunas tiendas de abarrotes que les han botado los productos igual en el mercado la merced donde venden jornado de igual manera entonces esa no puede ser la forma estamos nosotros agrediéndonos mutuamente ahora rocío es solamente alimentos que no están llegando o hablamos de los perecibles y los no perecibles están ingresando o es general el desabastecimiento en algunas es general el desabastecimiento de productos de medicinas han llegado hasta mí mensajes de que necesitan hacer llegar a la ciudad de rio bamba medicamentos para personas con cáncer que tienen dolores que necesitan estos medicamentos y no hay forma de pasarlo la gente no puede trasladarse no tenemos movilidad aquí en rio bamba a lo poco que se puede salir enseguida se tienen que regresar porque se encuentran las manifestaciones por los diferentes lugares hay formas de manifestar de manifestarse y formas de manifestarse como lo he dicho en varias ocasiones las agresiones no son bien listas el día martes también hubo una reunión que llamaron los productores las diferentes cámaras premios una manifestación pacífica pero qué pasó hubo un encuentro entre las dos manifestaciones y hubo agresiones agresiones en las que muchas personas fueron victimizadas fueron agredidas fueron heridas y esto no se puede continuar así creo que somos personas conscientes con corazón de ecuatorianos que lo que necesitamos de soluciones es por eso que se hace llegar el pedido al presidente de la república para que atienda no puede ser que los ministros sigan con su con su forma insensata de actuar de no escuchar la necesidad que se tiene los precios han subido definitivamente los precios han subido los combustibles los productos de la primera de primera necesidad han subido no existen medicamentos de los hospitales y en el 10 eso es el clamor de la gente que se invierta el dinero en las personas que las personas somos lo más importante en cualquier país del mundo vamos a ver qué pasa rápidamente en rocío si me puede indicar el tema del gas y los combustibles cómo están ustedes allá en río bamba no tenemos no tenemos gas no tenemos combustibles al momento igualmente han venido a decir ayúdenos no tenemos con qué cocinar no tenemos con qué preparar las los vendedores las coladas nuestros hijos entonces estamos viviendo una crisis grave que esto llegue a oídos del gobierno no tenemos combustible no tenemos medicinas no tenemos ya productos los productos están escaseando hay un desabastecimiento total aquí en río bamba ya no hay yo creo que esto está replicado también en los otros cantones de las diferentes provincias de hermanas especialmente el sector de la sierra la realidad que estamos viviendo en la sierra y especialmente en la sierra centro es muy diferente a la realidad que están viviendo en las en el sector de la costa y del oriente es muy diferente nosotros estamos verdaderamente preocupados por la situación que está viviendo y no tenemos respuesta hasta el momento gracias rocío muy amable ojalá se arregle pronto este tema que afecta a todo el país muy amable tengo una buena tarde rocío pumaguay ella es concejal de río bamba la situación del desabastecimiento 955